MasterCard ¿Tu nombre? Ailes me estaba diciendo hace poquito que vino con ojeras hoy al estudio y que ya se las quitaron las bolsitas en los ojos Sí, ayuda con la circulación de bajo ojo esa es la causa que las personas tienen descoloración o ojeras como se dice Ahora, Silvain, cuéntame en qué consiste este método Claro que sí, pues consiste de utilizar una corriente pequeña galvánica que actúa con los geles que se aplican en la cara y eso es lo que ayuda a remover, a quitar las impurezas O sea, el gel es un conductor y lo que hace para ti es pequeñas descargas de corriente Exactamente Positivas y negativas Exactamente Y eso es lo que hace que la piel, digamos, se rejuvenezca Se rejuvenezca completamente Ahora, lo que estamos viendo ahorita es un tratamiento antiarrugas Sí Pero también hay otros dos ¿Dónde están? Me los estabas mostrando Por supuesto, también para el cuerpo y para el cabello Para el cabello Y esto lo que hace es activar, digamos, el crecimiento Estimular el crecimiento Ok, y esta es Disminuir la celulitis, ¿te acuerdo? Ok Perfecto Yo me voy a quedar con esta, por eso Ok Y se tiene que aplicar el gel, digamos Y luego se hace un masaje Así es Nada más se aplica el gel Y dependiendo de qué método quiera usar Nada más se quita el cabezal o el conductor Y se aplica el que necesita para ese tratamiento ¿Cómo podemos conseguir esto? Y el gel, sobre todo O los tratamientos ¿Dónde los podemos conseguir? Bueno, se puede conseguir en Museskin.com Es nombre de la compañía que distribuye la máquina Museskin.com Así es Y los geles y para el cuerpo, para el cabello Es otro líquido y todo eso se puede conseguir ahí ¿Dentro de cuánto más o menos hay ya un cambio? ¿Notas un cambio tanto en el crecimiento del cabello Como en las arrugas, como en las celulitis? Lo de la cara es mucho más instantáneo Se empieza a notar la diferencia Especialmente debajo del ojo Súper fresco En 10 minutos En 10 minutos Para el cabello un poquito más Digamos unas semanas Unas 3, 4 semanas Y para la celulitis también se empieza a ver Inmediatamente con solo un tratamiento Imagínate eso Lo podemos hacer en la casa Sí, porque es portátil La primera máquina galvánica portátil Imagínate eso Vale la pena entonces invertir Ir a este site que nos acaba de ver Que es NewSkinUSA.com Correcto Adquirir este aparecito con los gels Y aplicarlo en la casa Así es, muy práctico Gracias, gracias Bueno, ¿qué tal regalazo de Navidad Que me acaban de dar amigos? Bueno Volvemos dentro de un ratito Pero Claudia, ¿qué tenemos?